Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un espagueti a la crema, muy sencillo y delicioso para la cena navideña, van a ver que rico. Le va muy bien al pavo, a la pierna de puerco y a lo que quieran, a la cala o no, no tanto, pero bueno. Lo que necesitamos son 200 gramos de espagueti, 3 dientes de ajo, un poco de aceite de oliva, 4 cucharadas de queso parmesano, media cebolla, esta va a ir picadita, igual que el ajo, y 3 cuartos de taza de crema, además de un poco de sal y pimienta para sazonar. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir en una olla grande. Una vez que está hirviendo, vamos a agregar un poco de sal, es al gusto, pero es lo único que le vamos a poner. Y aquí vamos a poner a cocer la pasta y la vamos a dejar que hierva aproximadamente 6 a 8 minutos, a veces tarda 9. Lo único que tenemos que hacer es moverla un poquito al principio y ya que esté transcurrido 5 minutos, sacamos un espagueti, lo probamos, a ver qué tal está. Lo dejamos enfriar tantito primero y debe estar al dente. Al dente quiere decir que esté suave por fuera, pero firme por dentro, no queremos que nos queden todos los espaguetis aguados. Entonces, vamos a dejarlo que hierva un ratito y mientras vamos a preparar aquí la crema. Enseguida vamos a poner a calentar un poco de aceite en una sartén abierta, ondita, porque aquí mismo vamos a poner después el espagueti. Vamos a poner aquí el ajo y la cebolla. Y los vamos a dejar que se acitrón, que se cuezan como 3 minutos, nada más a que la cebolla se torne un poquito transparente y suave. En ese momento agregamos la crema, sazonamos con un poco de sal y pimienta, revolvemos bien, dejamos que se sazone un minuto, apagamos el fuego, agregamos el queso parmesano, revolvemos bien y lo dejamos reservado. Y una vez que tenemos ya escurrido el espagueti, calentamos nada más un poquito la crema para que vuelva a suavizarse y lo mezclamos muy bien, con cuidado de no rayar nuestro sartén de teflón, mejor con la cuchara. Lo incorporamos y listo, ya estamos listos. Esta pasta normalmente se hace en el momento ya para servirse. Y bueno, esta pasta es muy, muy sencilla, pero acompaña bien a cualquier carne, sobre todo si es un poco seca, porque la pasta es cremosa, si es una cosa al horno, como el pavo o la pierna, por ejemplo. Vamos a ver qué tal. Yo me la comía hasta de plato fuerte, créanme. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima. Gracias.